El partido que paraliza toda una ciudad, el derbi de Manchester. ¿Qué pasará hoy aquí, a 30 minutos y lo sabremos? Saludos a todos desde el histórico El Trafford, el llamado Teatro de los Sueños. Un campo con capacidad para los 75.000 espectadores. Que recuerden, se inauguró hace más de 100 años, en 1910. ¿Dónde vamos a ver Paco? El derbi de la ciudad. United contra City. Uno de los mejores derbis del mundo, Manolo. Y encima en un sitio tan mágico como Old Trafford, todo un lujo. Es Bruno Fernández. Y número 9, Anthony Martial. Alineación de los Diablos Rojos. ¿Con qué salen de inicio, Ruiz? Vamos allá, venga. Con David De Gea bajo palos. Casemiro junto a Christian Eriksen. Haaland suyo al centro del campo. Y el habilidoso Martial en el ataque. La alineación del City da miedo a Antonio. Empezamos bien con Ederson en la portería. Por la defensa con Manuel Akanji. De Bruyne junto a Bernardo Silva en el centro del campo. Y el matador Haaland en punta. Mira Paco, el United era un equipo que habitualmente nos tenía acostumbrados a verle pelear por títulos. Qué buena temporadita que vaya, vaya, eh. Bueno, Manolo, es que después de 25 años con Ferguson, era normal que se notara el cambio en el banquillo. Ya están los dos equipos preparados en el campo para que comience el partido en Old Trafford. Aquí Bernardo Silva. Grisly con el balón. Mared. Mared la controla una vez más. Busca por arriba el Haaland. La bloca. La capacidad de Redford es indudable. ¿Qué crees que puedo hacer hoy? Hay pocos jugadores con su calidad, ya lo sabes. Seguro que nos dejará buenos detalles hoy. ¡De Bruyne! ¡Y gol, 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 gol! Han marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo. Y vaya, chicharrazo el canto. ¡Bien! ¡Bien! Pues es uno de los típicos goles que parecen fáciles a simple vista, pero para algo están las repeticiones. ¡Bien! 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 Puede crear problemas y sigue avanzando Pierde el control del cuero La toca Rodri Envío para Walker De Bruyne ¡Walter! Controla Mare Eriksen se abueña del envío ¡Bien tapado ese balón! El centro sale de la zona del peligro No hay nada, se le ha quitado correctamente ¡Bien tapado ese balón! ¡Bien tapado ese balón! ¡Rasford! El centro llevaba muchísimo peligro pero no ha conseguido superar a ese hombre ¡Bien tapado ese balón! Pase para Lasford ¡Bien tapado ese balón! ¡Bien tapado ese balón! ¡Bien tapado ese balón! de portería Erice tocan y tocan esperando el momento adecuado para empatar el partido Fernández tiene espacio quiere un hueco pero eso es difícil en el fútbol aquí lleva el balón Bernardo Silva el Manchester City sube el ataque Debray paró, 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 paró De Gea con una manopla provigiosa desde luego más fotogénica imposible prefiere construir la jugada y saca en corto mete el centro largo al segundo palo despega ese centro que podría generar peligro Bernardo Silva pierde el cuero a Grilich a Grilich Kevin Debray Marek la tiene golazo 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 no sé no sé no sé si quería pegarle así pero le ha salido una volea impresionante y aquí está la repetición del centro de Grilich toda una oportunidad que acabó en posesión de Marek que no se lo pensó desde tan cerca y marcó ese tanto que sube el marcador el entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo el partido le está saliendo a pedir de boca la bola vuelva Rodario ventaja ya por 2 a 0 Anthony a ver se va a dar la espalda de la zaga les concede un córner pero acaba de salvar una situación muy peligrosa cuando vas dos por debajo toca chuchar a los tuyos a la mínima ocasión increíble la reacción del público balón en juego que saca al área cuidado que quiso hacer de Puyol pero le salió un churro se va a lanzar el córner se la pasa compañero para iniciar jugada Bruno Fernández Martial Everson Bejamor del balón Debrek Debrek Enfiti nos tiene más que acostumbrados a estas largas posesiones la verdad es que el resultado no podría reflejar mejor el control absoluto de la pelota están jugando están jugando entre ellos y lo están bordando Bernardo Silva cuidado con el contraataque que lleva peligro por poquito ha durado el ataque balón para los rivales Llegamos al descanso en el Trafford Están haciendo un partido muy muy bueno Paco Si Manolo es una máquina de crear ocasiones de gol con él en el área el portero no puede despistarse ni un segundo Comienzan los segundos 45 minutos en el teatro de los sueños a ver que nos depara esta segunda mitad ese corte ha salvado al equipo recibe una gran presión Eriksen envío para Eriksen Rashford Rashford El centro sale de la zona de peligro el colegiado señala penalti ojito que hay partido porque pueden ponerse a un solo gol del empate mira González la cosa no acaba ahí cartulina al canto Yo no sé de qué se quejan tanto Barolo esa la habría visto hasta rompetechos con las gafas de ir a la piscina puede ser un punto de inflexión pues para dentro ese penalti pues sí aquí vemos como entra por toda la escuadra no se puede tirar mejor un penalti la verdad Kyle Walker se lleva el balón con peligro bola para el centro el centro acaba cortado fíjense en ese tiro en todo su esplendor en todo su esplendor Agriilis Agriilis de nuevo Bernardo Silva el City está jugando como Los Ángeles mucho cocinar la jugada para que al final no la puedan meter en el horno 30 minutos para que esto acabe Bruno Fernández madre mía para dar pases así quédate en tu casa que nadie se despiste que ojito puede haber contra el portero ya alerta de la contra Agriilis chuta ahí bien tapado ese balón aquí está el cambio yo lo veía venir saca en corto para un compañero Bernardo Silva peligro puede jugar de breve ese es Haaland sacala de ahí muchacho De Bruyne ha encarado la portería Haaland aleja el peligro con esa entrada que alivio atención todo el mundo porque quedan 20 minutos ojo que ellos tienen de contraataque y el equipo rival le corta la Salar apropiándose ve la bola ojito a esa ocasión Bernardo Silva Natana Ke es Bernardo Silva ahora entra el gol de De Bruyne interviene Begea pero no bloque se le complica el asunto al chaval Martial Martial tendremos saque de esquina el balón ha salido rechazado de uno de los refesores y se ha perdido por la línea de fondo vemos a Guardiola desesperado ordenando que entre un jugador rápidamente pues si Manolo Bernardo Silva deja el terreno del juego y le sustituye un dogán un valor seguro en la medula bueno ya nos quedamos bien informados sigue así fenómeno ha sacado en corto buena entrada pero no evita el saque de banda sol esférico para Rodford Martial ocasión para empatar y gol acaba de empatar el United queda poquito pero de momento tablas en el derbi aquí nos pasan otra vez el gol han mareado a los rivales con esos pases y se la ha encontrado delante de la portería gol fácil atención que ha conseguido remontar el partido hasta empatar vaya trabajo tan increíble que ha hecho el equipo la mueve Gundo Gant Gundo Gant tiene la posesión Walker Gundo Gant puede ser una de las últimas para que el City se acabe llevando el partido gran defensa se lleva el balón con peligro presiona y se hace con el esférico pueden adelantar a su equipo ay mi madre si no llega hasta el defensa recibe Anthony Bruno Fernández con el cuero ya suya buena entrada Mared el City está aprovechando el hueco de ese costado ese es Haaland Mared la tiene por aquí no Mared el golazo acaba de salvar el portero con una parada de Moledona este paradón puede haber sido decisivo para que el marcador no se mueva madre mía vaya gilicorne ese es Haaland estos 90 minutos de juego no han servido para decidir quién se lleva el partido no han servido no han servido Gracias por ver el video.